Toda historia tiene un inicio y también un final. Todo tiene que empezar para poder acabar. Contigo quería empezar, pero sin acabar, porque no quería ningún final. En nuestra historia transitoria, llegaste con la intensidad de un tsunami a una playa desierta, como una tormenta en un desierto. Y no hay final, ni despedida, ni nada. Y ese es el problema, no ha habido despedida, ni nada de nada, pero me sabe como tal. Asumo que la vida tiene que romperse para poder compartirse. Lo asumo como algo que pasa, pero pasaste, y pasó. Nosotros nos rompimos, pero no nos compartimos. Nos rompimos para dolernos, nos prometimos de todo, solo para no cumplir nada. Pero no importa, a nadie le importa, pero a mí me importa, me importas. Porque quise creerte, y te quise, te quiero, y te carré. No sé si para siempre, o para nunca, porque siempre es mucho tiempo, y nunca es aún más tiempo. Más que el que tengo, y más que el que tendremos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero te digo que no. A mí, me curas tú, o me curabas tú. Porque ahora solo recibo recuerdos, recuerdos del pasado, que no se repetirán de nuevo. Y aquí estoy, echándote de menos. Yo dejé de creer en princesas y castillos antes de conocerte, pero te consideré princesa. Y reino a todo lo que te rodeaba. Pero hay un problema, que ambas cosas dejaron de existir, o puede que nunca existieran, o que te convirtieras en maléfica, y prisión a todo lo que te rodeaba. Por eso estoy atrapado en un calabozo, sin puertas ni ventanas, con una herida en mi corazón al que sangras, porque ahora, al moverse, suena a cristales destrozados. Puede que cicatrice y sane, pero siempre deja alguna huella. Yo no te culpo, ni te culpé, ni te culparé, al igual que hiciste conmigo. Ambos fuimos perdonados, pero esto no me cicatriza. Puede que no lo haga porque esta historia no está acabada, y no quiero que se acabe. Pero tampoco que duela para siempre. Pero si con dolerme te recuerdo perfectamente, sufriré para no olvidarte. Porque eres parte de mi vida, y de mi historia, y de estos versos que te relato. Pero todavía no quiero rendirme. Porque siempre he sabido que es rendirse, hasta que se trató de ti, y te sigo esperando. Y duele. Me duele.